Pero no apagues la luz, chinguemos como si el mundo se fuese a acabar, se acababa, trajo el orgullo, déjate llevar, carajo Hola que tal chicos, sean todos muy bienvenidos a T-Max Ready ¿Cómo han estado? Yo he estado bastante bien la verdad porque han sacado mucha música, hoy en día está saliendo mucha música Y como saben estamos totalmente activos subiendo videos diariamente para que ustedes obviamente no se aburran chicos del canal Porque como saben yo soy bastante activo y siempre estoy subiendo videos para que ustedes puedan observar la música nueva que está saliendo Y todas las cosas nuevas, así que en el día de hoy tenemos una nueva video de reacción Maluma GPS Fiat Fresh Montana, Fresh Montana, pero que genial junte, así que no esperemos más y démosle play Me hago en tu madre mamacita, GPS Wow Maluma, pero que coro sacaste, me encantó Wow, yo no necesito un GPS, ahí estaba, yo le decía GPS O sea Maluma se sabe completamente el camino de memoria a la casa de la chica Se degenero esta cosa Wow, me encantó, me encantó la voz que le está poniendo Maluma en serio En San Valentín, ti de látigo en vez de rosas Ella es otra cosa, sabes que es virtuosa No soy fotógrafo pero en mi cámara posa No soy fotógrafo pero en mi cámara posa las frases que se sacan los reggaetoneros Los cantantes de trap igual, Brian Myers también el de las frases Que siempre saca su frase nueva, me encantan Mándame una foto que motive, que me vuelva loco y que me active Déjame dártelo, yo quiero dártelo, parte por parte voy a secuestrarte, no me digas que no Yeah, eso sí se hace Maluma, eso queremos ver en ti Yo no necesito un GPS, pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6 Wow, que durísimo el tema, quiero cruzar a Fresh Montana por favor Fresh Montana, Fresh Montana Wow, pero que durísimo Fresh Montana, me encanta su voz No necesito GPS, yo quiero contigo sex Porque vamos a la casa y vamos a un motel Mándame una foto que motive, que me vuelva loco y que me active Déjame dártelo, yo quiero dártelo, parte por parte Eso Maluma, en verdad Maluma ha cambiado chicos, ha cambiado Maluma Ahora está con más trap, con mucho más trap, ya está dejando un poquito al lado el reggaeton Pero eso yo creo que a todos les gusta el trap, a todos nos gusta el trap Obviamente es lo que está moviéndose hoy en día Te voy a secuestrarte, no me digas que no Yo no necesito un GPS, pa' llegarte siempre donde estés Déjame contar 7 mazo chicos, llegaríamos hasta aquí con este video de reacción Espero que te haya gustado, dale like, comenta, suscríbete a mi canal Ya sabes que estaremos nuevamente con videos, reacciones para este hermoso canal Ya somos casi 18 mil y estoy bastante emocionado por surgir y seguir más, mucho más Para que seamos mucho más, así que me despido amablemente, adiós chicos Y contigo yo prendo la wig, pa' que te voy a mentir, solo quiero to fuck with me Pa' que te voy a mentir, si tú sabes que estoy pa' ti Pa' que te voy a mentir baby, ven perreame a mi Pa' que te voy a mentir, ven perreame a mi